Es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos dejar un mensaje, además de tratarlo simplemente como una referencia en el calendario como efemérides. Por eso hemos invitado a una jojeña, Paz Econominas, emprendedora sustentable, profesional, muy vinculada y ya reconocida en todo el territorio provincial para darle mayor profundidad al tema. Paz, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir este día tan especial en donde, bueno, el principal objetivo es visibilizar que podemos tener un menor impacto en el ambiente teniendo determinados hábitos y aprendiendo. Ese es el objetivo para mí hoy, tener, aunque sea una cosa aprendida para saber cómo cuidar el medio ambiente. Uno a donde mira, a donde mira, hay plástico. Hay plástico en uso o la gente tirando, consumiendo plástico. ¿Por qué decidiste vos vincularte al plástico y utilizarlo de otro fin? ¿Por qué ese rol emprendedor, pero al mismo tiempo capitalizando algo que está, a ver, voy a utilizar un término, masacrando el planeta? Sí, primero porque redescubrí que en realidad en sí como material hay como una visión que tiene que ver con esto. Es tan alto el nivel de consumo y es tan alto el nivel de descarte mal descartado, el destino final mal, ¿no? En esto de mezclar todas las basuras, de que sea basura en realidad y no residuo o recurso. Pero el material en sí es muy interesante, es un material que es flexible, que tiene larga vida útil si se transforma. Entonces, a partir de ahí y del propio descarte, como vos acabas de mencionar, es tan alto en todo lo que consumimos mayormente, viene plástico, que también fue un cuestionamiento. A ver qué hacemos con esto que hay en gran cantidad y de qué forma lo puedo transformar. Y bueno, también en esa búsqueda, en una búsqueda medio como de laboratorio, era realmente transformarlo, ¿no? Hoy aprender como esto, que el reciclaje es pasar de un material, en este caso de muy poca vida útil, como es la bolsa plástica a la que yo me dedico, o cualquier plástico o contenedor de alimentos y demás, a un material más resistente para aplicar a productos que tengan larga vida útil. Y sí, el llamado tiene que ver con esto, con la cantidad y para poder dejar un mensaje más amplio, ¿no? En un impacto a mayor cantidad de gente, algo que está en el cotidiano. Paz, yo te quería preguntar, porque también es algo que se vive todos los días. ¿Vieron, chicos, que durante un tiempo había una iniciativa muy importante en donde supermercados, negocios y demás habían anunciado, de hecho estaban colocados los carteles de que iban a dejar de entregar bolsas plásticas? Justamente para invitar a la gente que de última lleve desde su casa y reducir de alguna manera la producción y a su vez también el consumo de las bolsas de plástico. Pero a mí en lo particular me pasó de ver que como que se ha dejado de hacer, es decir, están volviendo a entregar, a pesar de que todavía siguen con los carteles colocados que dicen, no se entregan bolsas plásticas o traigan su bolsa propia y demás, como que los comercios, los supermercados en general están volviendo a entregar bolsas de plástico y es una producción realmente, una superproducción de bolsas de plástico que se ve en todos lados. ¿A qué crees que se debe, digamos, esta marcha atrás, por así decirlo, de esta iniciativa que está muy buena realmente? Bueno, creo que tiene que ver con varios aspectos, tanto el consumidor como el que provee el alimento, en este caso el supermercado. Creo que al aplicar esta situación de decir, bueno, te voy a entregar más bolsas, primero que tampoco fue como la prohibición de la bolsa plástica, sino la podés comprar, ¿no? Entonces ya hay una alternativa para el consumidor, que quien quiera seguir comprando la bolsa, ahora sabe que por lo menos la paga y después de esa plata va y la deposita en la basura, ¿no? Exactamente. Si tiene como una lectura, pero esa lectura hay que poder dársela, ¿no? Para eso estamos hoy acá, para compartirles que están comprando algo que van a usar 15 minutos y que lo van a tirar a la basura. Sea el valor que le ponga el supermercado. Creo que otra de las cuestiones por la cual puede fallar es que no tienen un reemplazo. En algunos supermercados uno puede encontrar las cajas, siendo que los repositores y demás de manera permanente dejan cajas, sea del tamaño que fuese, ¿no? No, vamos a decir cajas para una determinada compra. Bueno, no llevaste tu bolsa para poder cargar la compra, quizás te tenés que llevar 5 cajas de diferentes tamaños, pero que alguna alternativa pueda dar y en algunos supermercados sé qué pasa, en otros directamente no. Entonces queda ya en la responsabilidad del consumidor, que tiene la misma responsabilidad, ¿no? Vamos a decir eso, que es responsabilidad de todos los que habitamos el territorio, de poder llevar un objeto para cargar su compra que sea reutilizable. Entonces, bueno, en toda esa cadena, ante todo es para mí la falta de la práctica, ¿no? Para mí, hoy justamente teníamos una charla en la escuela que es la sustentabilidad se practica, se practica todos los días. Es un hábito y como venimos con otros hábitos, hay que poder reemplazarlos. Y para eso es la práctica, es como practicar un deporte, ¿no? Déjame preguntarte algo, Paz, que huele el tiempo, estamos viendo algunas cuestiones que están todas hechas con bolsas, que justamente las elabora Paz. ¿Qué te duele? ¿Qué te preocupa? ¿Y qué te ilusionas con un futuro mejor? Bueno, el dolor es, bueno, lo que produce, ¿no? Hoy hay basurales a cielo abierto, toda la gente que vive ahí, que vive de esa economía, porque es una economía, hablo del territorio en general, hay muchas provincias que están aplicando políticas para que eso deje de existir, pero bueno, hay generaciones de personas que habitan los basurales hoy, que habitan territorios contaminados, no solamente por la basura, sino por descartes que tienen que ver con no gestionar el residuo industrial o el residuo domiciliario o el residuo comercial, ¿no? Eso desde el lado del dolor. Me esperanza que, bueno, las generaciones nuevas tienen otra conciencia, tienen más preguntas y también hay adultos más preparados para dar otras respuestas, y que en este caso, desde el lugar del emprendimiento, todas las generaciones están viendo que se puede accionar con el residuo, en tanto podamos todos participar, ¿no? Para que yo pueda hoy encarar mi emprendimiento, hay un montón de personas a las cuales agradezco mucho, especialmente hoy, que se paran en origen y que entregan el material al taller. Hay una señal. Hay una cadena que está interesada, hay un cambio de conducta y el interés por el aprender. Entonces, sí creo que la base educativa, que no solamente tiene que ver con la educación en las escuelas, sino en todos los espacios, que haya espacios para separar en origen y luego que tenga un mejor fin. Vamos a dejar la puerta abierta para volver a tenerte, porque los tiempos televisivos son mezquinos y nos gustaría hablar de hábitos también, ¿no? que es un tema tan importante. Gracias, Juan, por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación.